...tenido pleito a la selección de Costa Rica por 1 a 0, Chile mucho más que los... Sí, 5 se ha llegado bastante buena en nuestra selección, como el remate de Jiménez por ejemplo, que pilla bien parado el portero, el remate de Tello, pelota detenida con pelota detenida, por el sector izquierdo donde Tello estuvo en todas, favorecía Chile para poder abrir en algún momento el marcador. Llega esta otra jugada, fíjense, el que la pelea por allá es Rielov, el que cabecea y peina atrás, es un pase de suazo, y muy, pero muy, tremendo remate de Navia, tremendo gol. Una pelota de aire que el chupete la peina, no sé si la peina porque es pelado, pero la peina, la agarra muy bien en la meta, llega arriba al ángulo superior izquierdo, el portero de Costa Rica, porra, solamente la mira, no podía llegar, lo grita, lo celebra junto al hueso Basay, el Choro Navia que tú bien lo dijiste, había entrado poco en juego, pero cuando la agarró la metió con todo. A los 32 minutos el gol, y solo después de eso despierta Costa Rica, y acá está la tremenda estirada de Pinto para impedir el gol de Santoro. Y no solamente por la estirada, porque no había llegado nunca, estaba frío, es complicado para los porteros, pero llega muy bien Pinto para tirar ese balón al tiro de esquina. Ha estado bien Valtarrica. Costa Rica se mantienen los mismos de la primera etapa, muchachos. La molestia con Ortubé pasa por el hecho de que el árbitro se ha mostrado especialmente quisquilloso con las críticas de los chilenos, no lo dejan que hablen los chilenos al árbitro, es la queja de Jiménez. También Valdivia le sacó en cara el penal no cobrado a Humberto Suazo. La dedicatoria definitivamente la pidió Basay. Si haces un gol, Reinaldo, me lo dedicas. Cumplió el Choro del Puerto. Señoras y señores, ya está la pelota en movimiento sobre la cancha del Estadio Fiscal de Talcas, en la derecha de vuestras pantallas, se van a generar las cargas de Chile. Ese es Jorge Valdivia, jugador del Palmeiras, el 14 de los rojos. Disipen con nosotros. Costa Rica, que en otro, que el número 7, este sabe de goles. Rolando con seca, hasta el arquero viene a abrazarlo. Es una chilena en Chile, que no. Uno para Costa Rica, uno para Chile, véanlo otra vez. Golazo. Como suben los laterales, ya lo había dicho anteriormente, Nacho. Lo reiteré, porque me preocupaba la subida de estos hombres que estaban creando peligro. Viene el centro de una chilena espectacular. Muy buena de Fonseca y es golazo. Para el empate de la selección de los chicos cuando se producen los tres cambios. Se va. Aldonado. Suazo. Y Teño. Estamos ya en las dos primeridas del partido. El público que comienza a retirarse lentamente del Estadio Fiscal de Talca. Mientras acá tendrá que reponer la selección de Costa Rica a través de Don Leonardo González. Por acá la va pidiendo Brian Ruiz. Prefiere tocarlo arriba. Pitazo. Manetos arriba. Luego al centro de la cancha de Ortubue para indicar que este partido ha culminado. Uno para la selección de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!